Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos saludándoles desde el Parque de Reglación del Barrio Panamá para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Las directrices y las opiniones de los docentes son trazadas por el presidente de Aducesar. Saludo fraterno a los docentes del Departamento del Cesar. El pasado lunes 27 de mayo se realizó en las sedes de Aducesar una reunión con funcionarios de la Fundación Médico Preventiva, los presidentes de las seccionales municipales de Aducesar y, por supuesto, los miembros de la Junta Directiva. En esa reunión, los compañeros presidentes trajeron todas las peticiones, quejas, reclamos de su respectivo municipio. Los directivos de Fundación Médico Preventiva tomaron atenta nota y quedaron con el compromiso de resolver todas estas deficiencias en los próximos días y luego normalizar la prestación del servicio de salud, tal como quedó consignado en el acta de acuerdo que fue firmada en la reunión del 17 de mayo en la ciudad de Bucaramanga. Reiteramos que si este compromiso no es cumplido, estaremos adelantando acciones contundentes de paro y movilización para exigir que el servicio de salud sea prestado de manera digna, eficiente, oportuna y de manera integral a todos los docentes del Departamento del Cesar y nuestras familias. De otra parte, decirles que el pasado sábado 1 de junio se inició la fase zonal departamental de los Juegos de Conjunto del Magisterio en los deportes de fútbol, fútbol sala, voleibol, baloncesto, en tres de las zonas de las cuatro que se tienen previsto. En el municipio de Codasi, en el corregimiento de La Loma y en el municipio de Kiriguaná. El informe que tenemos es que estos juegos transcurrieron de manera normal, tal como se esperaba. Los docentes practicantes de este deporte se dieron a fondo y todo salió como se esperaba. De otra parte, decirles que el pasado viernes 31 de mayo, en el auditorio de Aducesar, se dictó la conferencia Factores asociados al aprendizaje exitoso, dada por el eminente doctor y docente Esteban Alberto Rodríguez Garrido, que vino de la ciudad de Corozal y quien es un pedagogo de gran trayectoria que ha pasado por distintas universidades de la región Caribe. Ahí en esa conferencia existieron alrededor de 200 docentes del municipio de Valledupar de los niveles de preescolar, de primaria, de básica secundaria y salieron muy contentos de todas las experiencias que fue narrada por el profesor Esteban Alberto Rodríguez Garrido. También decirles que recibimos en esta semana que transcurrió respuesta a la petición sobre las acciones realizadas por el alcalde de Valledupar con el propósito de que se logre el pago de la prima de antigüedad a los maestros que tenemos derecho. Esta respuesta fue enviada por la secretaria de Talento Humano, la doctora Lorena Cabrera Ramírez y en ella manifiesta que el señor alcalde ha realizado algunas acciones pertinentes para la cancelación de esta prima ante las asocapitales, la Procuraduría, la Contraloría General de la Nación, pero que se espera el pronunciamiento del Ministerio de Educación frente a la respuesta que pueda estar dando el Consejo de Estado sobre el recurso de revisión del fallo del Tribunal Administrativo del Cesar que interpuso el descontralor Edgardo Maya Villazón, que habrá que esperar cuál es la conclusión emitida por parte del Consejo de Estado sobre este tema. Invitarlos para que en la próxima semana todos los docentes asistan a las asambleas informativas que estaremos realizando en los 25 municipios del Departamento del Cesar con miras a socializar los 36 acuerdos firmados entre el FECODE y el Gobierno Nacional el pasado 15 de mayo. Ahí también estaremos dando a conocer todos los pormenores sobre el estado del servicio de salud al Magisterio. Igualmente estaremos hablando acerca de la sentencia de unificación del Consejo de Estado que está restringiendo los factores salariales para que sean incluidos en la pensión de jubilación. También el derecho que tienen los docentes que no reciben pensión gracias, pero que sí reciben pensión de jubilación, a que se les pague una prima de medio año. También estaremos explicando cómo se dio lo de la mesa estatal, cómo se logró el aumento salarial para el año 2019, y cuándo se hará el respectivo pago de este retroactivo. Lo mismo que también estaremos ampliando acerca de la prima de antigüedad para los maestros de Valledupar. Finalmente, compañeros y compañeras, como siempre el llamado es a que estemos unidos y que nos mantengamos alerta al llamado de FECODE, de Aducesar, porque de aquí en adelante tenemos que exigir el cumplimiento y la puesta en marcha de los acuerdos que fueron firmados y también tenemos que seguir exigiendo el servicio de salud de manera oportuna, de manera digna, eficiente e integral para todos los maestros y nuestro grupo familiar. Feliz fin de semana, muchas gracias. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Escuchemos la opinión de los docentes. Profesores, docentes del departamento del Cesar, maestros y maestras, aquí les habla María Yamila Brito e informarles respecto a la bonificación pedagógica, que es un derecho ganado en las luchas del Magisterio a través de la intervención de la FECODE con el Ministerio de Educación Nacional. Y ganamos la bonificación pedagógica con bastantes dificultades, pero ahí la tenemos. Esa bonificación pedagógica está representada por un decreto que se creó que fue el 23-54 de 2018 y que dice que en el 2018 se pagaría el 6% a los maestros y eso fue pagadero en el mes de diciembre, siempre y cuando hayan cumplido el requisito de cumplir un año de servicio. Este año estamos esperando el 11% de esa bonificación pedagógica y por supuesto que los maestros de enero a mayo, que ya cumplieron el año de servicio contado desde 2018 hasta 2019, deben reclamar ese 11% a través de un derecho de petición porque ella se hace factible y efectiva cada vez que tú cumples un año de servicio teniendo en cuenta la fecha de nombramiento, la fecha en que te posesionaste. Entonces, todos los maestros deben tener en su haber ese derecho de petición y si no lo tienen, pues les llegará el correo. De alguna manera, nosotros los activistas, los delegados, los directivos, haremos llegar a ese formato o de no acercarse donde los abogados Quintero para hacerse a ese documento y llenarlo y radicarlo en Secretaría de Educación. Porque es un derecho que se adquirió con esas características y pues lo tenemos que reclamar. Eso es lo que le estaríamos diciendo respecto a la bonificación pedagógica. Profesora, ¿esa bonificación es para los docentes del departamento y del municipio? Esa bonificación pedagógica es para todos los docentes nombrados, docentes activos en todo el territorio colombiano y del 1278 y del 2277. No hay distingo de nada. Todos los maestros nombrados tenemos derecho a esa bonificación pedagógica que es un gran logro de la FECODE en las negociaciones con el Ministerio de Educación Nacional en épocas pasadas. Bueno, también me voy a referir a que a Ducesar, nuestro sindicato, el sindicato del departamento del Cesar, este año 2019, está cumpliendo sus 50 años de lucha, de lucha del Magisterio Cesarense y como filial unido a la FECODE para reclamar nuestros derechos laborales y para optimizar ese quehacer docente de nosotros los maestros y maestras. El 20 de enero de 2019 cumplió a Ducesar 50 años, 50 años de movilización, 50 años de lucha, 50 años de información a los docentes de que debemos estar luchando permanentemente por todo aquello que nos quiera arrebatar el gobierno y que nosotros lo hemos conseguido por la lucha. A nosotros no nos han regalado nada. Y por eso es un momento de resistencia, es un momento de reflexión, es un momento de reclamar nuestros derechos laborales y es un momento de conciencia sindical. Por eso invitamos a todos los maestros y maestras que se acerquen a Ducesar porque esta es su casa, esta es su casa sindical y esta es la casa que nos ha dado muchos, muchos beneficios. Hemos logrado muchas cosas que nos han mejorado nuestro quehacer docente. Resistencia es lo que tenemos que hacer ante este gobierno atropellador, ante este gobierno que no se detiene ante nada y que lesiona los derechos laborales e invitarlos a todos y a todas que se acerquen y se afilien. Porque afiliarse significa, significa endurecer la lucha, fortalecerla, trabajar en unidad y la unidad hace la fuerza. Entonces es invitar a los profesores a que vengan aquí a su casa, a la casa del educador como se llama la sede de Ducesar porque aquí todos unidos venceremos. Ducesar, vela por la defensa de los docentes. La actualidad de la CUT es presentada por la Directiva Nacional. Desde la Central Unitaria de Trabajadores, conjuntamente con el gobierno, se negoció el pliego de peticiones durante dos meses. En ese pliego de peticiones se establecen los principales acuerdos como el de las plantas de personal en el sentido de establecer mecanismos para que estas plantas de personal se conviertan con más estabilidad y le permitan a la Comisión Nacional del Servicio Civil convocar a concursos que garantice una mayor estabilidad de los trabajadores del Estado. De tal manera que cada uno de los sectores hizo la negociación con el gobierno nacional. En eso se resalta, por ejemplo, el incremento salarial para el 2019 que es 4.5, que equivale a 3.18 del IPC más 1.32 y para el año entrante, o sea, el 2020, se estaría dando el IPC más 1.2. Para el caso del Magisterio, eso varía en la medida en que, de acuerdo a lo que ha pactado en el 2015, se había establecido que este año se establecía el incremento salarial de los trabajadores del Estado más 3 puntos. ¿Eso qué significa? En el caso del Magisterio, da 7.5. Ese es el incremento para el 2019. En el pacto con el Magisterio, igualmente establece para el año entrante 1.5 sobre lo que se parte con el gobierno, que es, como dije anteriormente, el IPC más 1.2 más 1.5, que sería lo del Magisterio. En ese sentido, lo que hemos averiguado con el Gobierno Nacional, que es que los decretos de salario están en función pública para sus respectivas firmas de los ministerios. Cada uno de los ministerios firmará los respectivos decretos de incremento salarial para el 2019. De manera que lo que queda para todos los trabajadores, y en el caso particular de los trabajadores del sector estatal, es mantenerse para la exigencia que el Gobierno Nacional cumpla lo pactado en este acuerdo que se llevó con el Gobierno Nacional. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. En Aducesar somos todos, aquí está el invitado especial. Bueno, en el aprendizaje exitoso, lo que trata de mostrar son los tres factores asociados al aprendizaje, que son la motivación, la mediación y la regulación. La motivación es, se muestra que el ser humano, por naturaleza, es interesado y está motivado a hacer cosas que le llamen el interés. Entonces, por eso hay que aprovechar ese tipo de conciencia que tienen las personas en general. Es propia de todos los seres humanos. Y de la motivación hay dos tipos de motivación. Es una motivación intrínseca y una motivación extrínseca. La intrínseca es la que sale de uno mismo. Entonces, es lo que lo mueve a uno a hacer cosas. Y la extrínseca es la que es generada por otras situaciones externas a nosotros. Como es, por ejemplo, una motivación extrínseca que a largo plazo es la meta de adquirir un título. La meta, hablando en otros partidos, por ejemplo, la meta de que cuando sea profesional yo voy a adquirir un cargo. Esas son motivaciones que obligan, o que obligan, entre comillas, la gente a actuar sobre eso. Esa es en cuanto a la motivación. Ahora, lo otro es la mediación, que son todos los medios que utiliza el profesor para que el estudiante aprenda de mejor forma. En este caso, esa mediación está, a su vez, mediada, valga la redundancia, por métodos, técnicas y procedimientos. Entonces, el profesor tiene que tener claridad sobre cuáles son los objetivos que le va a compartir con los estudiantes, cuáles son los logros, cuáles son las competencias, y eso no se puede soldallar. Es necesario hacerlo con qué materiales va a trabajar, en qué tiempo, conocer el contexto. Todo eso son mediadores. O sea, es un cúmulo de factores que afectan el trabajo en el aula de clase. Y el tercer, y más importante, es el regulador, que es la evaluación. En la evaluación están tres tipos de evaluación. La auto-evaluación, que es reconocernos nosotros en nuestros propios errores. La co-evaluación, que es que otra persona nos mire y nos diga cómo nos ve. Y la hetero-evaluación, que es la evaluación que hace un externo para decir cuáles son los errores. En el caso de la docencia, el niño tiene que reconocerse en sus errores. ¿Por qué? Porque las teorías de aprendizaje dicen que una de las condiciones que es indispensable para uno aprender es que uno reconozca los errores. Si no conoce que uno cometió un error, uno no lo puede cambiar, porque no hay forma de cambiar ese error. Tiene que empezar porque yo reconocié el error. Y para esta sociedad que está tan alterada, que no hay convivencia, la co-evaluación es fundamental. Que es poder aceptar que el otro nos diga cuáles son nuestras debilidades y fortalezas y aceptarlo. O sea, poder convivir con el otro, dar la co-evaluación, evaluar al compañero en la clase. Entonces, todos estos elementos se deben dar en la clase, porque la escuela es parte de la sociedad. Ahora, la sociedad misma como tal, está en crisis. ¿Qué puede hacer la escuela para que la crisis que tiene la sociedad, trascender esa crisis? Tiene que hacer estos desafíos que se le están presentando, que se están presentando con el aprendizaje exitoso. Que es una forma donde el profesor es protagonista de la actividad que se está haciendo. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Amigos televidentes, hemos llegado al final de Aducesar Somos Todos. Cordial invitación para una nueva oportunidad. Que pasen feliz día. Presentamos, Aducesar Somos Todos. Programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes.